hola familia bienvenidos al canal yo soy arca y hoy os traigo un nuevo capítulo de esta gran campaña con macedonia en este rome 2 total war y como ya bien sabéis en dificultad legendaria pedazo de batalla que tenemos que jugar que ya que no sé dónde puñetas ha sacado roma este ejército ha debido desembarcar por las afueras de neápolis y nos ha pillado toda la retaguardia pero ojo cuidado no me he dado cuenta la verdad batalla que tenemos por delante estamos en inferioridad numérica sí que es verdad pero yo creo que la podemos vencer porque porque tenemos todos estos soplitas de rango 4 rango 5 también tenemos dos regimientos de caballería las balistas al rango 6 y luego ya nuestros proyectiles son todos de rango 7 así que estos los tienen que reventar sobre todo estos astati que están recién reclutados además vienen con lucio festinino antonino que tan solo tiene una estrella este rango 1 en general y nos estamos jugando la vida de nuestro gran rey del bono de demetrio segundo tienen balistas una de balistas con lo cual a ver si las podemos interceder con nuestra caballería pero bueno vamos a jugar esta batalla family no nos queda otra así están son 3000 hombres contra 1500 así que vamos a por ellos vale familia tenemos hecho el despliegue militar por aquí como no con nuestros soplitas macedonios en primera fila por aquí tenemos a nuestro general y bueno ver veremos les vamos a dejar que tomen el punto de control por aquí van a venir pero lo que no sé si van a venir los refuerzos por este lado aquí por eso he puesto toda nuestra batería de este lado si vemos que no es así que van a venir todos los refuerzos por aquí pues nos damos la vuelta al final por cualquiera de estos sitios que quieran que pasarse van a tener que que zurrar con nuestros honderos y con todos nuestros proyectiles después las balistas las tenemos aquí en la retaguardia incluso ya las podríamos poner a esta distancia para que en cuanto estén a distancia avancen ahora que los he visto vamos a ver si podemos usar vale vamos a ver si así mejor por si acaso y estas dos los movemos después no pasa nada vale quedaros ahí por favor vale ahí en línea vamos a convencer family lo primero la caballería que se mueva a ver por dónde vienen sus puñeteros refuerzos gente a ver por dónde vienen estos son refuerzos nuestros no lo sé no tío son sus refuerzos caros son los que yo decía son los que yo decía familia con lo cual por allí también vienen más caballería mercenaria tarantina aquí tienen balistas vamos a por ellas con la caballería por favor vale entonces vamos a darnos la vuelta aquí están en plena desventaja estas balistas pueden venir hasta aquí por favor y estas balistas que vengan hacia aquí por favor el general que se queda ahí y nuestra caballería que avance ya vale creo que sus balistas ya estaban incluso disparando vamos por aquí les reventamos esas balistas con la caballería y así ya estamos en superioridad vamos a por ellas como que están recibiendo fuego tío de quién están recibiendo fuego no me lo creo de las balistas puede ser vale la reventamos totalmente por favor vámonos vamos tienen que caer esa de balistas me imagino que la caballería tarantina la traerán para aquí a ver que los las tenéis que bajar tío no las tenéis que bajar vamos vamos no sé si vendrán no los vais a bajar tío de verdad vale nos replegamos bueno nos revientan por ahí con esa caballería tarantina a ver por aquí what what vamos a reventarlos vale vienen por ahí con todo vamos por aquí les hacemos la 13 14 una que venga por ellos y la otra que vaya a por las balistas por favor vale aunque tengamos que perder la caballería y aquellos en lo que tardan en llegar están en la vez esta de quites va a caer lo más rápido que se pueda no lo siguiente vale vosotros no tenéis disparo por aquí meteros ahí por favor bien está de arquero les está dando bien van a caer bastante rápido unidad ganando con contundencia vale en cuanto caiga no hace falta que les deis más ya vamos que caiga perfecto hay mejor la caballería vale la balista se la ha llevado verdad podemos reventar la unidad ganando vale pues vámonos nos quitamos a esta caballería también de delante vamos esa buena carga y encima tenemos una bonificación de la leche con nuestro general tenemos rearrupar inspirar levantar estandarte inspirar tenemos de todo gente tenemos de todo vale inspiramos ahí y nuestro general de metrio en primera línea que no se diga vosotros venimos por ahí vale aquellos van a caer vamos y estos empezar a meterle caña ya en cuanto podáis vale los honderos han empezado ya ahí vamos 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 que empiecen a llover nuestros proyectiles a verlo tiene que aguantar dos doplitas donde van a desembarcar estos allí en la playa bueno sin problema a ver si nos llevamos a este primer ejército ni tan mal vamos ahí ya tenéis tiro vosotros aquí hasta ti hasta ti triarios a por esta de triarios por favor creo que vamos a tener que llevar otra por si acaso bueno vamos a llevarlo todo nos quitamos a estos primero y vosotros vení por aquí las balistas están metiendo caña de verdad control 4 vale meter caña ahí y lo que desembarcan y no nos reventamos a todos estos tranquilamente vamos esos buenos proyectiles caballería vente por aquí lo más rápido que puedas vamos vamos vale vente por aquí general levantamos estandarte por favore ahí está vale por aquí a ver si podemos por la espalda por la retaguardia uff esta lo está sufriendo demasiado eh perdiendo con contundencia esta unidad vamos hay que hacer focus aquí a full vamos 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 tiene que caer tío ven aquí general reagrupar inspirar vamos inspiramos también a estos caballería por la espalda que ya habéis llegado están desembarcando ya vale todavía les queda vamos esos proyectiles ahí a tope que lo ataquen a demetrio es capaz de aguantar seguro vamos esa buena carga por ahí y por aquí los comemos también vamos a por estos vale control 2 estos van a caer ya donde está a por lucio a por este por favor tenéis que venir vamos vamos que nos cargamos a su general y nos la hacemos ya y nos la hacemos ya estas intentan pirar estos rorari no pueden perdiendo con contundencia aguantar oplitas aguantar que entre el general ahí a tope vale reventadísimos estos cargamos ahí por la retaguardia y les empujamos con todo vámonos vamos 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 tienen que caer estos estos triarios de lucio antonino bueno que focus están llevando bueno que focus están llevando gente de proyectiles aunque ojo donde van a desembarcar ah que van a desembarcar allí bueno 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 entonces nos da de sobra para cargarnos a estos tranquilamente vamos ahí esos buenos proyectiles nos lo cargamos el general enemigo ha muerto bueno el general enemigo ha muerto estos van a caer ya vale que caigan por aquí toda la caballería bueno vamos a librar la caballería para los proyectiles que nos queden vale y por ahí los reventamos por favor a todos los que quedan aquí esta de príncipes bueno rodeamos por ahí mejor vosotros joder que sitio más malo tío para rodear la hostia vale nos cargamos ahora sí y vosotros por aquí bien los proyectiles vale ya tenéis disparos desde ahí así que empezar a meter caña vamos a hacer demasiado fuego amigo pero bueno nos los quitamos rápido vamos a darle un poco de velocidad y estos tíos totalmente rodeados tienen que caer a ver vamos primero por los triarios va control 4 podéis quedaros aquí porque bueno tienen que desembarcar todavía aquel ejército vale vamos sacamos a Demetrio por favor a Demetrio lo sacamos de ahí respiramos vamos tiene que caer hemos perdido una doplita es al completo y eso es un poco F la verdad vamos tío rodearlos ahí y comerlos tío por favor vamos a por estos control 2 no gastéis proyectiles en los que se han pirado ya dios es que los triarios aguantan la vida entera si quieren tío y totalmente rodeados es que son la hostia vale les llueven proyectiles lo aguantan perfecto nos reposicionamos ahora control 2 control 1 control 4 venidos por aquí por favor y nuestro general que queda aquí vale el punto de control va a ser suyo y a ver como van desembarcando y demás han hundido un barco hostia que jefes no las balistas tío vale a Stati a Stati llevan a Stati a full Rorari a ver los Rorari y a Stati no se pueden comparar con nuestras unidades ahora mismo control 4 podéis empezar a meter un poco de caña ya si queréis en cuanto tengáis posición de disparo por favor vale nuestras balistas griegas vamos allá no va a caer aquí Demetrio y lo sabemos no va a caer Family donde está la caballería que nos queda la tenemos allí vamos 95 71 donde les caen las piedrazos tío vale lo han tomado el punto de control no pacha nada ya la reconquistaremos vale ojo que vienen por el otro flanco nos hemos equivocado control 1 nos movemos aquí control 2 nos movemos aquí y el general que quede que quede ahí el gran general vale mientras tanto control 4 bueno no tenemos mucha munición vale quedaros aquí en la retaguardia nos movemos por allí vienen una que los vamos a reventar de la misma yo creo vale que nos queréis hacer la 13-14 aquí o que control 2 cuando tenéis disparo por favor tenéis disparo en 3 2 1 ya vamos les apretamos a estos vale se piran o que quieren hacer vamos por aquí ojo vale vale tranquilos tranquilos tranquilidad por donde nos quieren pillar por aquí tío vale aguantamos caballería por ahí por aquí nos quieren pillar uff vale tranquilidad adestati rorari adestati vale nos quieren pillar por aquí vámonos vale demetrio tú quédate aquí si por abajo parece que nos quieren pillar o querrán dar toda la vuelta porque como nos quieren dar toda la vuelta vaya pedazo de efe tío juntar a esa bola que hay allí por favor balistas vale empiezan a llover los proyectiles a estos astati vale y por el otro lado también les empiezan a llover los buenos proyectiles y acercaros por donde vosotros queráis nos da igual los jabalineros por cierto ya no tienen vamos a dejarlos aquí como una pobre línea de infantería vale les caen por todos los sitios bien aguantemos vale hoplitas vosotros vais a aguantar poco con lo cual meteros vosotros en primera línea estos a donde intentan ir pillarnos toda la retaguardia tío de verdad a ver vosotros entonces venid aquí y vosotros venid por aquí por la espalda tío vale por aquí parece que no viene nadie y traemos a estos en la retaguardia vamos control 2 aquí a tope a por ellos control 1 venimos por ahí venimos por ahí o no vale eres tú Demetrio aguanta aguántalo aguántalo ahí control 3 vamos por su retaguardia nuestra lo que queda de nuestra caballería vale arquerillos a por estos nos han pillado las balistas F no control 2 a donde hostias vais a donde hostias vais tío a por esos aquí vosotros aquí vosotros aquí vamos tío necesitamos a Demetrio no lo sé vale esta de pelastas aquí esta de arqueros que les meta caña a estos por favor venga tío vamos a por esas levas caballería a por esas levas ven 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 ahí como es que os habéis quedado sin munición tío y porque no tenéis disparo de aquí vamos a dar aquella bola ahí tío vamos por aquí las balistas a esta bola por favor vale sacamos a la caballería de aquí son triarios todavía están desembarcando más tropas esto no es todo lo que tienen ni mucho menos vámonos vale algo nos están metiendo pero no están metiendo todos tío los que deberían de meter qué buen movimiento han hecho aquí Demetrio vente por aquí uf esta stati nos está volviendo locos tío esa stati la verdad nos está volviendo locos gente vale quédate ahí vámonos con la caballería que no nos pillen no sé si va a aguantar aquella línea de infantería no sé si va a aguantar gente vamos vamos disparar ahí a ver tenemos aquí estos jabalineros que van a caer uf aquí tienen una buena bola tío a ver les estamos dando bastante proyectil les estamos dando bastante proyectil nos cogen las balistas tío tenemos que llevar a Demetrio ahí pero nos va a coger la retaguardia nos va a coger por este flanco con esta stati vamos vamos tío pero pero por qué es que nos revientan más por aquí nos revientan más por aquí tío vamos hostia cargaros esta stati vale levantamos estandarte inspiramos hay que expirar aquí a esta línea de infantería nos vienen todos por aquí gente nos vienen todos por aquí que pedazo de EFT venimos nos vamos con el control 2 se ha deshecho la línea totalmente vale nos tenemos que replegar no nos queda otra gente que queden aquí las balistas estos van a caer nos replegamos por favor Demetrio agrupamos vale y esta infantería que todavía aguanta eso está bien nos replegamos que quede Demetrio allí y tiene que morir es una batalla buena para ella vale le metemos caña a estos por favor vale la caballería por aquí vale jabalineros que están sin nada sin muni vamos Demetrio que sois putos jefes sois putos jefes tío vale esos están en la B vamos a por estos Demetrio carga ahí vamos cargamos cargamos ahí a tope darles caña darles caña vale todos vosotros darles a estos vamos 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 uff aquí nos vienen vale vamos a llevar esta hasta aquí lejos va uff aquí nos comen también por ese flanco esta de jabalineros que va a caer lo más rápido no lo siguiente vamos a intentar expirar lo sacamos un poco vamos pero que carga de mierda es esa tío vamos 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 que están aquí los pelastas y los pelastas van a aguantar un poco más uff aguantando sus soplitas ahí hasta la muerte no lo siguiente gente lo siguiente vale se vienen por ahí con lo cual nos vamos vosotros venid a por estos vale para atrás por favor disparamos a esos dispararlos disparar a estos vale uff mucha bola tienen ahí y todavía tienen que que traer a más gente no va a aguantar aquí la línea de infantería es imposible perdiendo con contundencia vale vamos hay que comerlos ahí lo más rápido que podamos aquí esta está a ti tío que caiga ya esta de jabalineros lo sacamos vamos a por ellos allí bueno y los que se queden sin munición pues a la vez de lucha de carnaza ahí a tope vale esos caen estos pelastas que van a por ellos vamos a por estos vamos a por estos vamos a por estos y los que estáis aquí apoyamos ahí y los otros jabalineros no daros la vuelta daros la vuelta vale ir a por ellos lo sabemos lo sabemos a por estos por favor vale 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 ostia estos arqueros no aguantemos ahí van a caer esta de jabalineros y queda una doplitas contra medio mundo aquí tío una doplitas contra medio mundo a ver si podríamos volver a reposicionar a todos estos como se tendrían que volver a reposicionar pues estaría bastante bien vale salir de ahí que os revientan vale arqueros los podéis reventar unos cuantos por lo menos vamos vamos a salbonar flechas ahí bien vamos entreteneros vosotros ahí un poquitillo darles caña a aquellos vamos y a estos los entretenemos de esta forma no queda otra vale vámonos darles vosotros ahora y los volvemos locos ahí estos hasta ti caen o no caen gente escudero reagrupamos levantamos estandarte inspiramos vamos a dar caña a esta bola aquí vienen a por nosotros vale vosotros por ahí a ver si nos podemos llevar a estos primero estaría bastante mejor que su general vale vamos a darle caña ahí que de luz que de luz que haya muerto el general enemigo si señor vamos que se tienen que desmoralizar ahora vamos a darle un poco de caña cuidado con estos que no nos pillan gente vamos vosotros por ahí y bien a darles caña a ver si aguantan aquí sería la caña que aguantaran tío ojo que nos pillan la espalda aquí vale nos refugiamos vámonos ha caído rápido el general la verdad ha caído bastante rápido vamos darles caña eso ya está a ti tío bien honderos tenemos a full así que poco sin problema la verdad vale estos palastas que vengan aquí nos han pillado con esta stati nos reorganizamos ahí aquí los reventamos vamos a ver los escuderos de Demetrio tienen que aguantar ¿no? ganando con contundencia vamos cargamos a por estos y aquí les cae una buena lluvia de proyectiles a full vale vosotros retrasaros ahí estos hoplitas nos están dando tiempo para que aguantemos pensé que ya estaba a perder la verdad vamos esta stati que cae ya vamos cae 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 antes de la de peldastas caído antes la de peldastas tío no me lo puedo creer vamos todos a por estos y quedarían aquellos cuatro regimientos no van a caer ahí van a caer ahí aguantad hoplitas aguantad vamos estos que caen demetrio tranquilos vamos que van a caer ya porque no disparáis tío disparad todos ahí vamos estos triarios que van a caer ya ojo que a las balistas les quedan tres todavía vale demetrio vente por ahí ahora si buen focus bueno demetrio aguanta aquí mejor dicho buen focus que es lo que tenemos que haber hecho desde el principio focusearlos con todas nuestras unidades de proyectiles pero bueno vamos tienen que caer estos hasta aquí rápido va tienen que caer estas doplitas son los putos amos van a caer ya pero que sepan que son los putos amos tío esas doplitas vamos cargamos carga veloz nuestros hombres abandonan el campo de batalla vamos bien 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 esta va a caer esta va a caer si les caen proyectiles por todos los sitios vamos 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 demetrio a por ello eres un grande demetrio eres un grande a por estos balonderillos a por estos vamos vale se han quedado sin muni no eso parece solo nos quedan los honderos bien y que queda por aquí quedan cuatro barcos ahí todavía vale ya están ya van a caer van a caer van a caer carnicería máxima vale han caído perfecto vámonos nuestros proyectiles que vengan por aquí demetrio puedes venir por aquí y que hacen con con esta flota tío van a desembarcar o no van a desembarcar vamos a darle velocidad a ver guau que carnicería se ha montado chavales que carnicería por todos los flancos tío tenemos la fea manía de llevar poca infantería siempre que los soplitas al final es lo que nos hace aguantar en las batallas por muchos proyectiles que tengamos vale recuperamos aquí y vamos a ver la caña bueno recuperamos ya ah les están dando desde aquí ah no les están dando a estos que se repliegan vale avanzamos recuperamos el punto de control demetrio y los arqueros que se queden aquí y a ver que puñetas hacen no lo sé gente vamos nos podemos reventar desde aquí hasta ti hasta ti rorari vale nos reventamos sin más o qué cosas de la iaest no lo entiendo la verdad dar la batalla por perdida o desembarcar o hacer lo que queráis pero no os quedéis ahí pillados capullos no os quedéis ahí pillados dios como ha aguantado como ha aguantado tío a que coordenado que guapo tío levantar estandarte reagrupar a ver vosotros les estáis dando ahí no a tope a ver caer no ha caído ninguno pues nada gente voy a cortar y cuando acabe la batalla pues vuelvo a conectar por aquí vale family ya estamos por aquí de vueltas pero ya tan solo queda un minutillo espero que la batalla nos la den por ganada porque ellos siguen sin desembarcar aquí les he estado apretando con los proyectiles todo lo que todo lo que hemos podido que al final no nos hemos llevado si bueno nos hemos llevado a 14 hombres a 16 hombres mejor dicho y vamos a ver venga se va a acabar el tiempo ya que fe esto de la IA tío iba a decir ojalá lo arreglaran pero si no está arreglado después de tantos años que han pasado no lo van a arreglar ahora vale 10 segundillos ganará si se acaba el tiempo perfecto así que vamos a ello ahí está victoria costosa la victoria es tuya pero a qué precio muchos han pagado un precio muy alto finalizamos batalla por aquí desplegados 1.600 949 pérdidas y ellos han desplegado 3.000 hombres se han perdido 2.100 nuestras balistas totalmente la B la caballería que se ha hecho bastantes bajas nuestra infantería ya veis todas las bajas que se han hecho y luego los proyectiles pues unos más y unos menos pero bueno todos en torno a los 100 bajas de media 50 bajas de media 89 73 92 69 84 bastante bien y sobre todo que gana una batalla más nuestro gran Demetrio segundo que perdemos perdemos las 2 de caballería la de pelastas 2 doplitas y unos jabalineros vale liberamos hombres 1700 dragmas que pillamos por ahí se pueden replegar todos lo más rápido que puedan y ahora F y una F muy grande como nos ataque Siracusa aquí si nos ataca Siracusa estamos muertos con Demetrio porque por mucho que queramos no creo que lo podamos aguantar tiene pinta de GG a nuestro gran rey después de muchos años de que haya conquistado toda Asia haya conquistado parte de la galaxia de la Celsidia tratado de paz Siracusa pagos igual se lo aceptamos este tratado de paz ahora porque nos van a atacar y nos van a reventar muchas gracias por decantarnos la paz nos iba a atacar aquí a ver ahora pincharemos y serán dos regimientos pero no lo sabíamos con lo cual está muy bien firmada esta paz con Siracusa vencemos a Roma en esa batalla totalmente definitiva y vamos a por ello ha desembarcado una fuerza invasora donde han desembarcado vale por aquí un hijo alcanza la mayoría de edad Anaximandras y también el bono de Irene hijo de Galeno misterios elusinos que ya los leímos más cuatro la influencia cultural helénica y más cuatro el orden público vamos por ahí y qué ejército va a desembarcar bueno otro ejército totalmente chetado no lo siguiente vale vamos a subirte más rango más cuatro de moral de todas las unidades más dos de moral a todas las unidades más cuatro los grávitas del héroe te subimos esto o más dos de armas de asedio de rango yo creo que más dos de armas de asedio más tres a la conversión cultural Demetrio que se te ha caducado por ahí y más cinco la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo vale Roma tiene guarnición de siete Roma tiene otro ejército aquí y otro ejército por aquí pero este ejército está totalmente la B con el otro se han replegado vale pues con este entonces es fácil lo que tenemos que hacer tan solo oh no llegamos F tan solo nos venimos hasta Roma que por cierto el orden social lo estamos estabilizando a toda leche estamos con tan solo dos de superávit de alimentos también es porque estamos en invierno ya sabes que en invierno pues es un poco más complicado todo la capacidad de movimiento las líneas de suministros todo gente guerra declarada los Apulios contra Arcitas base de durar nada Apulios informe de construcción una Megápolis en ropa me gusta me encanta Demetrio Segundo un poco de granate este personaje de rango general disfruta al ver la sangre sobre todo la del tiempo la del enemigo perdón menos 5 de moral de unidades enemigas menos 2 de moral de todas las unidades y menos 5 de cautivos tras la batalla informe del intendente bien este ejército de Antioquía camino bloqueado facción destruida la Navatea ha acabado con ellos informe del carpintero perdón y Siracusa hemos firmado la paz a ver este ejército nos hubiera reventado yo creo al bueno de Demetrio lo malo que no podemos reclutar aquí y con este ejército debemos de tomar cosencha así que nos tenemos que apañar con lo que tenemos ahí uff no podemos declarar la guerra F claro a ver puede aguantar aquí pero el que no puede aguantar es otro es otro ataque de estos tío con lo cual nos replegamos hacia Roma dejamos Neapolis vale y volvemos a declarar la guerra Siracusa donde está escartago vamos a sacar unos buenos talentacos 10.000 que pillamos nos unemos a la guerra contra Siracusa aceptáis si os llegamos a exigir un pago seguro que no queréis atacamos cosencha que nos hace mucha falta sobre todo porque seguro que tiene algún algún edificio de agricultura que nos da alimentos la caballería que lo sufre un poco pero lo conquistamos tranquilamente nivel de Imperium 5 ya podríamos formular el imperio pero creo que es un poco temprano así que vamos a tener paciencia subimos esta granja aquí quitamos este edificio militar y por aquí vamos a empezar a subirte una de estratega más dos de orden público por provincia más cinco la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo y más dos de autoridad al ser general tú vente hasta aquí o esto les tocamos un poco la moral sabotar ejército 40% de posibilidad vamos a ello con nuestra espía Olimpia a ver si tenemos suerte vamos Olimpia dime que sí sabotaje militar fallido F vale te subimos de rango aún así no pacha nada te subimos menos 30 al coste de reclutamiento más 3 de experiencia a los nuevos vale entonces esta la vamos a dejar aquí a los nuevos personajes vamos a pillar a otro porque este ya podía ser level 4 reclutar a gente vale ya tenemos nuevos de lujo más uno de probabilidad más cuatro los ingresos del ejército más dos al orden público más diez a la riqueza por aventurarse de verdad no tenemos ninguno que suba la experiencia más dos a la conversión cultural que por cierto la conversión cultural ahora lo miraremos más dos al crecimiento más uno de más uno crecimiento más dos de orden público y aquí más tres a la tasa de impuestos menos cinco al coste de las acciones más tres a la tasa de impuestos me parece bien pero este lo vamos a reclutar aquí en Pella el de los impuestos ¿dónde estás? eras tú más tres a la tasa de impositiva por ahí perfecto y aquí en Roma a ver tenemos el Pia y este creo que no hace falta de momento vale podemos reclutar F lo que podemos reclutar bastante F aquí sí que podríamos pero está bastante lejos está bastante lejos a ver qué podemos hacer podemos reclutar un nuevo ejército aquí de refuerzo pues claro tenemos a Anaximandras que lo vamos a reclutar ya para hacerlo un gran general y vamos a pillarte un gran ejército aquí epa piqueros con corazón no por favor con tres de no cuatro vale esto nos va para el próximo turno lo dejamos ahí tenemos que empezar a chetar al bueno de de Anaximandras Anaximandridas perdón 17 años ahora sí adoptar no me deja declarar heredero ¿por qué? no me deja declarar heredero Basileo líder familiar heredero ¿pero por qué está puesto heredero antigo eh galeno tío no lo entiendo yo quiero que sea el hijo de Demetrio tío no es el hijo de vale buena movida tío lo podríamos asesinar a galeno a nuestro hermano de 57 años o mandarlo a la muerte bueno podría ser Atanasio también Atanasio ha quedado soltero la vida vale mejorar relaciones nos llevamos bien con casi todos ¿no? ¿cómo llevamos la política? hostias al menos 29 gente garantizamos la alta ya por favor vaya liada ¿no? vale a ti te ascendemos más una autoridad más 5 de moral que te subimos más 3 de moral a las unidades menos 5 la revuelta de esclavos ¿cómo lo llevamos ahora? menos 17 te riesgo el 13% vale vamos a ascenderte a ti también almirante en Antioquía en Antioquía y tú en Pelda vale más 5 de moral a las unidades de caballería que apenas tenemos pero bueno vale por aquí lo vamos a aguantar ya es más vamos a seguir construyendo no sé si un templo aquí hemos hecho templo de Atenea templo de Posidón templo de Zeus en Roma como no y un templo de Festo o de o de qué Marcín con la agricultura Marcín con la industria el templo de Festo vale de Posidón aquí tenemos el de Atenea el de Zeus aquí pues sí el de Festo vamos a hacer un bosque sagrado bosque sagrado más 20 a la riqueza por agricultura aunque deberemos de hacer vamos a hacer otro templo de Atenea aquí en Roma o en Arimino mejor dicho vale por aquí lo ha conquistado la media bien me gusta me encanta y esto Armenia a ver declarar la guerra Armenia sería declarar una guerra a múltiple escala porque sería una guerra por el norte vale retrocedemos entonces por aquí veíamos todo esto de nuevo nos vamos a la frontera con Edesa vale de momento podemos aguantarlo espero que media lo aguante uff que va no lo aguanta ni de coña tío no lo aguanta ni de coña pero sí le vamos a declarar la guerra a Armenia y le vamos a conquistar a Maseya Archamota Shamasota y Edesa y ahí vamos a intentar formar una paz es que está bastante fuerte la media va a perder tiro lo suyo sería haber dejado aquí este general y cuando lo hubieran tomado pillarlo nosotros tiro pero bueno vale las dos de balistas que te faltaban y otra más por ahí de oplitas y que podemos subir porque no estaba desplegada tío Antígona debería estar por aquí para el siguiente turno y vamos a seguir reclutando vamos a pillar lo que sea mierda que he quitado una de caballería de Tesalia vale piqueros con coraza y esto por aquí pasamos turn vamos a ello bien la espía que se nos había pirado que habíamos pillado otra espía aquí nos toman Neapolis o van a por Roma van a por Roma ¿verdad? es verdad que no llegan los refuerzos una vez que están asediando tío oh Demetrio vas a caer aquí Demetrio retírate huye todo lo que puedas quédate ahí ¿se quedan ahí? bueno que librada que librada que librada que librada que librada para el bueno de Demetrio que se ha salvado han retomado la conquista de Neapolis desembarcan con otro ejército a ver estaba claro que tan fácil no iba a ser acabar con Roma nunca es tan fácil acabar con Roma siempre sacan ejércitos tienen suficiente capacidad de reclutamiento y al final en esta dificultad legendaria con ese pequeño cheto que tienen pues nos la lían ojo que Massalia también nos ataca al norte y esto ya sí que es un problema que Massalia nos haya declarado la guerra es un gran problema la verdad es un gran problema estábamos construyendo aquí a full vale dos ejércitos bastante chetos nos van a atacar Aremino también por allí creo que vamos a tener que pasar a la defensiva por lo menos ahora un poquillo y tener un poco más de paciencia o no o meternos ya a la guerra ahora en oriente la verdad vamos no la media ha perdido tiro F vale pues los volvemos a traer y vamos a la conquista de tiro una facción según el enemigo Massalia esto lo ha hecho Roma Dinastía Antígona vale Clio ha caído incrementar rango nuestro noble vamos a subirla a subirla ya por favor menos costo el coste de mantenimiento más 10 de moral no era donde era más 5 la riqueza por comercio no vale más 4 la capacidad de investigación filosofía a ver 6.000 dragmas que tenemos aquí viene con un ejército brutal otro cuarnición que tiene aquí y con otro pequeño ejército que viene por allá vamos a quitar Anaxidridas uff como nos la han liado estos como nos la han liado tío vale tú a toda marcha hacia Arimino que hacemos aquí es una gran pregunta que hacemos aquí vamos a por este ejército lo primero no tiene posibilidad de escapatoria hey actitud protectora le da no vale actitud equilibrada tiramos datos resolución a tope les dejamos bastante la B liberamos prisioneros se baten en retirada por ahí y van para el otro lado vale tendremos que llevar a este ejército hacia Arimino a toda marcha pero aún así no lo vamos a poder aguantar vale tú llegarías tenemos que ir a por Massalia tío tratar con Massalia una paz te subimos comandante y os son el ejército de Demetrio podríamos pillar mercenarios de todas formas aquí vamos a hacer contraespionaje por favor en Roma diplomacia Massalia como no lo habéis leado tratado de paz baja vale bien pues vamos primero acabar con vosotros con este ejército por favor vale no vencemos ni de coñísima este ejército que se venga hacia Arimino Dios no llega por puntos bien este ejército ahora que venga hasta aquí guarnición cuánto tenemos en Roma tenemos 7 7 de guarnición esto lo podemos aguantar pero si vienen con este ejército no vamos a poder vale resolución automática actitud protectora reventamos a todo este ejército de Massalia pero nosotros nos hemos quedado en la B totalmente nos hemos quedado en la B totalmente ocupamos territorio os reconquistamos mejor dicho tenemos 10.000 talentos y nos han quitado todos los edificios que estábamos haciendo aquí pedazo de F vamos a hacer más comida tú a marcha forzada llegarías hasta Roma uuua Demetrio que grande eres que grande eres Demetrio vale vamos a subirte por aquí más ataque cuerpo a cuerpo podríamos reclutar sí pero sería verdadera F lo que fuéramos a reclutar con lo cual reclutamos un nuevo general reunimos ejército de escuderos de escuderos empatavio uf lo malo es que nos ataquen aquí ahora con otro ejército vale piqueros no o plitas por ahí bien necesitamos que esto no pare con lo cual vamos a reclutar aquí otro general familias griegas me viene bien vamos a pillar a este que es de las familias griegas reunimos ejército de escuderos vale se ha armado economía de guerra totalmente dos de caballería de liga tesalia vamos a pillar uy es para chines con coraza teníamos aquí también vale vamos eso por ahí perfecto este ejército una paz con Siracusa así que estaría bien Siracusa queremos la paz contigo lo queréis exigimos pagos de mil moderado rechazáis de 500 queréis vale perfecto y este ejército entonces nos podemos pirar con él ahora vente aquí y ponte a robar alimentos ya esta flota se tiene que mover a mantener un bloqueo naval a Siracusa y este ejército puede venir hacia el norte vale en Cosencha vamos a construir hacemos otra villa por favor que nos hace falta esa buena comida y aquí vamos a hacer un pueblo de agricultor podríamos incluso reclutar a otro general reunir otra flota aquí en Atenas reunir flota vámonos reunimos flota y aquí podemos pillar las unidades buenas procedientes de Pelda vale mientras tanto vamos a echar una mano aquí contra Chipre a la media que creo que lo están pasando un poquillo mal vamos hasta aquí tiene un buen ejército vale atravesamos frontera de Chipre no pasa nada y avanzamos bien pasamos Turnaco a ver cómo se mueve Roma está interesante el tema está muy interesante vale se mueven a toda leche parece que se repliegan no sé si querrán tomar Cosencha pero no se lo vamos a permitir tomar Cosencha ojo una flota de Egipto que nos topamos con ella recordamos que Egipto ha hecho desatrapías a Chipre a Persia a los Seleucidas a pila de facciones por aquí Egipto está súper potente y creo que si les declaramos la guerra a Chipre nuestro estado clientelar que se nos revela no vamos a pedir ayuda a nuestros aliados esto es cosa nuestra nuestros aliados que nos ayuden en otros sitios a este estado clientelar igual si tratamos la paz porque no nos han conquistado nada pues lo podemos aguantar pero hay que estar pendientes porque nos la van a liar a Evagoras nuestro héroe que está con Demetrio II eh está aquí Evagoras what cómo que está aquí no está aquí vale hay que subirte si eres tú te subimos más 30 de la experiencia conseguidas por unidades por cada turno excedente de población en Siria vamos a subirlo ya en Antioquía que vamos a hacer eh campo de entrenamiento a ver esto nos daba más 1 de capacidad de reclutamiento no sé si hacer esto o la esplanada de formación que también nos da bueno esto nos da también eh y esto también pero esto aparte del campo de entrenamiento vale solo sube 1 más 10 al cuerpo a cuerpo no está mal eh sí campo de entrenamiento vamos a hacer aquí continuamos avanzando hacia tiro vale perfecto por ahí vosotros a dónde vais con este min ejército el que me debería de preocupar dónde se ha metido no sé dónde se habrán metido vale Brundishum tiene de sobra ¿no? para poder aguantar uff a ver tú quédate aquí en defensa en velatri tenemos que aguantar aquí tenemos que seguir reclutando sí o sí por favor eh caballería de ciudadanos nos vendría bien caballería con sarisa vamos a pillar dos que nos salen más baratillas y venga full honderos por aquí para pillar proyectiles sin forma de construcción bien estamos construyendo a buen ritmo este joyero en Atenas y también en Seguindum a ver los brouqueos que no se nos olvide que esto se me va a olvidar no queréis la paz como como lo habéis hecho como habéis aprovechado tío aquí estábamos reclutando vale vamos a pillar espadachines con coraza full honderos bien a ver estos no me preocupan pero claro estos podrían tomar cosencha vale retrocede y tú Demetrio con el ejército tan debilitado como lo tienes vamos a recuperar Neapolis vale recuperamos la ciudad actitud equilibrada vámonos lo que no sé es dónde se habrán metido los otros yo creo que los han llevado hacia el norte porque si no no lo entiendo ocupamos la de balistas que ha caído mierda el ejército está aquí a ver son 12 mercenarios vale espiamos una de lanceros no podemos hacer otra cosa y no sé si aguantaremos a ver son levas y demás pero no tenemos nada tío como para poder defender esto esto no me preocupa y aquí no sé si nos querrán atacar ver veremos y aquí tenemos que aguantar un poquitillo vale Neapolis había que reconstruir que lo reconstruiremos y de momento lo vamos a ir dejando por aquí en este capitulaco nunca es fácil acabar con Roma Family tienen Caralis tienen Alalia tienen Siracusa todavía se viene aquí ey por cierto vamos a llevar esta flota mantenemos bloqueo naval aquí en Siracusa mantenemos bloqueo naval robamos alimentos pasamos de 4 a 8 que no se nos olvide con Autono con nuestra nueva espía hay que vale tú estás puesto y nos faltaba alguno tú estás puesto tú estás puesto vale todos los personajes están metidos creo y por aquí pues vamos a esperar un poquillo porque no llegamos todavía vale para el próximo turno a Causera lo dejamos por aquí Family lo llevamos de lujo la verdad que sí y a ver si aguantamos todo toda la presión que nos está metiendo Roma ahora mismo como siempre dejar ahí un pedazaco de like dejar también un buen comentario por mi parte es un placer nos vemos nos hablamos chao